Buenas tardes, gracias por darnos esta entrevista. Hoy tenemos muy buenas noticias, que como siempre se ha distinguido esta universidad, sigue trabajando con memoria y con la atención a la que se festeja el Día del Médico. El día de ayer, creo que fue el 22 de este mes de octubre, del número 10, nos acaban de dar la anunciada del 2012 que se inició una jornada de actividades. Para no robarles la entrevista, platíquenos por favor. Fue la 19ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, el 38º aniversario de la Universidad Clínica de Medicina y el Día del Médico. Por este pretexto, hemos organizado una semana académico-cultural y deportiva, que lleva por nombre del Dr. Asensio Llega Salizón, en homenaje a él. Y comenzó el día lunes, 22, con la primera ponencia fue Estrategias para Reducir la Mortalidad Materna y Perinatal. La segunda ponencia fue Algoritmo del Manejo del P Diabético. La tercera, Estado Actual de la Cirugía Endoscópica en el Estado de Guerrero, con el Dr. Pérez Bonet. Eso fue, y finalmente el lunes terminamos con Mecanismo de Progresión de Daño Renal, con el Dr. Eduardo Álvarez Sandoval. Esas fueron las ponencias del día lunes. Hoy, día martes, se dio el Dr. Antonio Rosales, medidas de apoyo al paciente con Alzheimer. Luego, Derecho de los Adultos Mayores en México, con el Dr. Airey Vares. Luego, con el Dr. Maclovio Sato Vallejo, los últimos 25 años de ciencia en la tecnología. Luego, el tema tematológico, cómo decir las malas noticias. También, con alumnos de la escuela. Y con el Dr. Bufrano Pérez, signos de alarma y diagnóstico diferencial de Lash Heimer. Y finalmente, evaluación geriátrica, al cargo de la doctora Belia Palazzo Boric. Esas fueron las actividades que se realizaron el día de hoy, martes. Para el día de mañana, miércoles, hay un rally de morfologías, un rally de preguntas, donde participan los alumnos y se miden los conocimientos. Luego, tenemos la ponencia Genotoxicidad en Agricultura de Tisla, con la doctora Yolanda Carvajal. Después, tenemos de autoanticuerpos, autoantígenos y predicciones en salud, con la doctora Alacat Garmenta Solís. Y luego, tenemos el diagnóstico y su impacto en el paciente, con la doctora Cristina Ochoa Núñez y Luis Arturo Velasco. Aquí va a participar la señora Mireia Ruiz, titulada en el programa de radio y televisión por manzanas. Esto es el día de mañana. Y para el día jueves, terminamos con varias ponencias, fundamentos de la aplicación de tecnologías para la enseñanza, con Juan Alberto Soástegui Vargas, un egresado de esta escuela. Luego tenemos con el doctor Daniel Álvarez Sandoval, cirugía de cráneo. Después tenemos cirugía de columna, con el doctor Víctor Hugo Pérez Pérez, que es neurocirujano en el Centro Médico Nacional, siglo XXI, de especialidades. Luego tenemos la provincia Meningocel, en el recién nacido, a cargo de la doctora Mara Iván Bazán, jefe de la Universidad de Acapulco. Luego tenemos detección de atresia de vías biliares en el recién nacido, del doctor Kepler García Leguiza, un cirujano pliata del hospital 20 de noviembre. Luego tenemos infección de vías biliares en el recién nacido, también de la doctora Penélope Antonieta Noriega, Zapata, neonatóloga y jefe de cirugía de neonatología del Hospital Militar de la Mujer de México. Y finalmente, identificación de personas en calidad desconocidas, del doctor Julio César Salazar González, el autólogo forense del distrito, medicina forense del distrito final. ¿Qué son los de primer nivel de las conferencias? Doctor, pues bueno, esto se da en el marco del aniversario del Día del Médico, pero aquí la Facultad de Medicina que usted dirige, ¿tiene algún otro tipo de capacitación o tiene algún otro evento en puerta para que los jóvenes estudiantes y los no estudiantes tengan también oportunidad de adquirir más conocimiento? Doctor, habitualmente la escuela tiene, pues cada mes tiene actividades académicas, conferencias importantes, además la escuela tiene un programa con la Academia Nacional de Medicina que se llama el Programa Nacional de Actualización del Médico General, que el programa es con la Academia Nacional de Medicina, y habitualmente estamos asociados con las diferentes sociedades médicas del Estado de Guerrero y en donde en los diferentes cursos que otorgan los colegios médicos, pues hay becas para alumnos de la escuela y tienen la oportunidad de presentar sus conocimientos. ¿Cuánto es la matrícula que tiene ahorita la Facultad? ¿Cuánto es la matrícula? O sea, la matrícula es muy fuerte. Maestro, como siempre la universidad ha sido un gran esfuerzo, desde el rector de la administración pasada hizo un gran esfuerzo por arrecar recursos del gobierno federal, porque estaba en crisis en la universidad. Afortunadamente se logró, por medio de la prensa, que hubiera un encuentro con el señor presidente, y se logró que se remediara y aprovechara un momento histórico. El gran esfuerzo que está logrando ahorita para que esta universidad siga saliendo adelante, ¿cómo lo están haciendo? Pues en realidad la crisis de la educación superior es nacional. La mayoría de universidades tienen problemas financieros, algunas más, otras menos. Esta tenía problemas financieros muy fuertes y a partir del rectorado, de doctores de Arturo Contreras, pues empezaron a hacer una serie de convenios en el Estado y con trabajadores de que alguna vez ir disminuyendo el déficit financiero que hay. Actualmente todavía hay un déficit financiero de 260 millones aproximadamente, que tiene una universidad, y el doctor actual está cabideando con los diputados para ver la posibilidad de que en este próximo año se le deciden los recursos suficientes para la universidad. Nunca van a ser suficientes para la universidad y déficit, por ejemplo, no alcanzamos a cubrir toda la demanda de la educación superior, ¿verdad? Hay muchos, muchos que se crean sin utilidad por falta de recursos, pero la universidad no puede contratar más médicos, si es posible. Hay una franja de plantilla de profesores que no están reconocidos aún por la SEP, pues no puede la universidad crecer en el profesor, no puede crecer para poder atender toda la demanda de estudiantes. Sin embargo, pues parece ser que al Estado mexicano ya le cayó el 20, con este problema de la crisis de inseguridad que se vive, donde no hay oportunidades para la juventud, pues tiene que apostar a invertir recursos en educación, cuantos de trabajo, pues con eso surge. Maestro, acaba de suceder una transición dentro de la rectoría, pues el rector acaba de pedir una licencia indefinida por cuestiones de salud. ¿El rector actual ha tenido algún acercamiento con la escuela de medicina, una escuela tan peculiar y tan distinguida aquí en el puerto? Sí, hemos tenido, la semana pasada estuve con él en rectoría, estuvimos platicando, estamos planteando la problemática de la escuela, me parece sensible a la problemática de la escuela. ¿También se acerca, dentro de unos meses, la renovación al comité de la rectoría? ¿Hay algún personaje que ustedes vayan a apoyar? Pues, o sea, las fuerzas políticas de la Universidad, parece que se han puesto de acuerdo en sacar un candidato de unidad, con el fin de poder transitar y que afecte lo menos posible las actividades académicas. Ya ven que cada renovación de autoridades siempre ha salido roces en las escuelas, en los pueblos políticos, entonces, pues eso trastorna, yo creo que fue un buen detalle que estas fuerzas políticas son así se hayan puesto de acuerdo y haya coincidido en un rector de unidad. Es la primera vez, creo, ¿no?, que se viene a darle un panorama diferente. Diferente a la Universidad, yo espero que por ahí sigamos. Pues, ¿algún mensaje o algún saludo para sus homólogos, los doctores hoy en su día? Pues, yo los saludo a todos los profesores, en este día, el día del médico, ¿no?, yo espero que, aunque la mayoría de médicos aquí en mi escuela festejamos trabajando, colaborando, pero, pues, no deja de ser, este, de mandarles esa felicitación y que sigan adelante a los trabajos, pues. Esta semana que se está llevando a cabo de ponencias, ¿es para solamente alumnos o está abierto al público? Es para alumnos, para académicos, realmente. Pues, si abrimos la mitología y la enfermería, el evento de mañana, va a ser para abierto. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias por esta entrevista, doctor, que es muy oportuna, muy importante, que esto da, pues, y sobre todo, pues, apoyo a nuestra universidad, que lo necesita, que realmente ante esta crisis local, municipal, estatal, federal, nacional e internacional, lo que se necesita es aportar a la educación. Y realmente, este, ya en Europa está, pero hay muchos países desarrollados, el gobierno está en crisis, pero las instituciones funcionan. La separación de las instituciones para que sigan conservando esas bolsas de dinero y funcionen en tiempos de crisis, y que realmente todos los muchachos que egresan tengan trabajo. Porque realmente, por un lado, tenemos una gran población que necesita servicios de salud, y por otro, una gran cantidad de muchachos que necesitan trabajar. Aquí yo veo un problema de organización, no de ideal, es un problema de organización, una densidad ya, ante los millones y millones de habitantes en el país que necesitan todos los servicios. Sí, sí, así es. Y los muchachos, pues, trabajar. Así es, tiene razón, tiene toda la razón. La población crece, demanda servicios, pero servicios de calidad. También. Porque ya no se vale, pues, sacar médicos a vapor, porque ahora ya está en la comisión de arbitraje médico, donde hay demandas para... Sí, pero realmente las demandas nacen por una serie de conflictos sociales que hay, pero ya se deben evitar esos conflictos como, pues, este, pues, organizando esto. Estamos en el país más rico del mundo. Porque cada mina paga diez veces la deuda externa, vieja, y hay diez reservas petroleras enormes. Yo más bien aquí es un problema político muy fuerte. Sí, bueno, cuestiones políticas... Pero el país no está en crisis, hay dinero. Andamos, andamos... Hay dinero, pero para aventar para arriba. Sí. Aquí el problema es político. No, yo pienso que es correcto que haya riqueza, porque el pueblo debe ser rico, pero hay que hacer esa riqueza para que todos sean ricos. Sí, sí, sí. Y como en Europa, con otros países que realmente se han desarrollado, se ha ido a la crisis, pero no tiene nada que ver con nuestra crisis. Nada que ver. Sí. Totalmente diferente. Sí, es muy diferente. Bueno, pues doctor, ya algo quisiera agregar que se nos haya pasado. Los felicito por su trabajo. ¿Algún comentario? Nada. Su nombre y cargo, por favor. Doctor José Luis Marechal, es director de la Unidad Académica de Medicina. Muchas gracias.